En Ecuador, una pesadilla vivieron los estudiantes del Colegio Réplica Guirre Abad en Guayaquil. Más de 100 niños fueron violados por profesores del plantel, una noticia que llenó de indignación a los padres de familia y a los ciudadanos de la región. Tres docentes se encuentran ya detenidos y esta semana declararán ante la justicia. Otro de los docentes implicados se encuentra prófugo. El Ministerio Público determinará además si inicia una investigación en contra de la exdirectora de la escuela, Patricia Cuenca, por no haber denunciado estos casos de abuso que fueron presentados por los padres y por tratar de impedir el ingreso de los agentes policiales y de la Fiscalía al colegio la semana pasada. Los familiares de los menores convocaron una marcha este sábado 21 de octubre para exigir castigo a los responsables. Es el momento en que la policía irrumpen el Colegio Réplica Aguirre Abad en Daule, provincia del Guayas. Se buscaba a dos profesores y al inspector general del centro educativo. Más dos de ellos lograron fugar, cuando por orden de la directora no se facilitó el ingreso de la policía. Señor, le digo por última vez, están interrumpiendo la guardia de la policía. Pero se logró la captura del profesor de matemáticas. Que ha sido señalado por varios niños. Es una pesadilla que vivieron decenas de niños de entre seis y ocho años. A ellos los acusados de violación los sacaban de sus aulas. Y en el baño de la institución los amarraban y eran fotografiados y filmados mientras abusaban de ellos. Mi sobrino en este momento está viviendo un trauma psicológico. Los profesores, digo yo, ¿por qué tienen que estar en los baños de los niños? Y como tiene autoridad ante el niño, el niño no puede decir nada. Yo como madre me siento dolida. Entonces no quiero que esto quede en impunidad. Tragedia que los padres aseguran haber denunciado a las autoridades de la escuela. Ahora la fiscalía recoge las pruebas de lo que sucedía aquí. Tenemos un teléfono en el que presuntamente habría imágenes de muchos niños. Por eso el Ministerio de Educación decidió intervenir el colegio, remover a los profesores y separar a la directora. Ella fue separada de la institución y no está vinculada tampoco a ningún otro centro. Aunque la fiscalía no descarta enjuiciarla. Porque ella tiene la obligación jurídica de haber puesto en conocimiento la fiscalía. Porque ella es representante y ella mantiene la custodia de dichos infantes mientras ellos se encuentren en ese establecimiento. Todo esto mientras los niños y sus familias exigen se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar.